Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Norma oficial mexicana NOM 015 STPS 2001, condiciones térmicas elevadas o abatidas condiciones de seguridad e higiene. Al margen un sello con el escudo nacional, que dice, Estados Unidos Mexicanos. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 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 Forma oficial mexicana NOM 015 STPS 2001, condiciones térmicas elevadas o abatidas condiciones de seguridad e higiene. Indice. Objetivo. Campo de Aplicación. Referencias. Definiciones. Obligaciones del Patrón. Obligaciones del Personal Ocupacionalmente Expuesto. Reconocimiento, Evaluación y Control. Límites Máximos Permisibles de Exposición. Método de Evaluación para Condiciones Térmicas Elevadas. Método de Evaluación para Condiciones Térmicas Abatidas. Registros. Unidades de Verificación y Laboratorios de Pruebas. Apéndice a Regímenes de Trabajo. Apéndice B. Vigilancia a la Salud del POE. Vigilancia. Bibliografía. Concordancia con Normas Internacionales. Guía de Referencia y Determinación del Tiempo de Exposición. 1. Objetivo. Establecer las condiciones de seguridad e higiene, los niveles y tiempos máximos permisibles de exposición a condiciones térmicas extremas, que, por sus características, tipo de actividades, nivel, tiempo y frecuencia de exposición, sean capaces de alterar la salud de los trabajadores. 2. Campo de Aplicación. Esta norma aplica en todos los centros de trabajo del territorio nacional en los que exista exposición de los trabajadores a condiciones térmicas, provocadas por fuentes que generen que la temperatura corporal de los trabajadores sea inferior a 36 grados centígrados o superior a 38 grados centígrados. 3. Referencias. Para la correcta interpretación de esta norma deben consultarse las siguientes normas oficiales mexicanas vigentes. NOM 017 STPS 2001 Equipo de Protección Personal, Selección, Uso y Manejo en los Centros de Trabajo. NOM 026 STPS 1998 Colores y Señales de Seguridad e Higiene, e Identificación de Riesgos por Fluidos Conducidos en Tuberías. 4. Definiciones. Para los efectos de la presente norma, se establecen las siguientes definiciones. 4.1 Autoridad del Trabajo, Autoridad Laboral, las unidades administrativas competentes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que realicen funciones de inspección en materia de seguridad e higiene en el trabajo y las correspondientes en las entidades federativas y el Distrito Federal, que actúen en auxilio de aquellas. 4.2 Calor Convectivo, es la cantidad de energía calorífica que se transmite a través de fluidos y que recibe o cede el cuerpo humano por efecto del medio ambiente laboral. 4.3 Calor Radiante, es la cantidad de energía calorífica que se emite o se gana a través de energía electromagnética. 4.4 Condición térmica abatida, es la situación ambiental capaz de producir pérdida de calor en el cuerpo humano, debido a las bajas temperaturas, que puede romper el equilibrio térmico del trabajador y tiende a disminuir su temperatura corporal central. 4.5 Condición térmica elevada, es la situación ambiental capaz de transmitir calor hacia el cuerpo humano o evitar que el cuerpo humano transmita calor hacia el medio en tal magnitud que pueda romper el equilibrio térmico del trabajador, y tienda a incrementar su temperatura corporal central. 4.6 Condición térmica extrema, es la situación ambiental capaz de permitir una ganancia o una pérdida de calor en el cuerpo humano en tal magnitud que modifique el equilibrio térmico del trabajador y que ocasione un incremento o decremento en su temperatura corporal central, capaz de alterar su salud. 4.7 Estrategia de medición ambiental, es el conjunto de criterios a partir del reconocimiento, que sirven para definir el número de mediciones, lugares, tiempo y frecuencia en que se practicarán, para obtener información representativa de la exposición del trabajador a condiciones térmicas extremas. 4.8 Evaluación, es el resultado de comparar la cuantificación de los factores que modifican el medio ambiente laboral con los patrones de referencia. 4.9 Fuentes, maquinaria, equipos o materiales capaces de generar condiciones térmicas extremas en el medio ambiente de trabajo. 4.10 Grupo de exposición homogénea, son todos los trabajadores expuestos a condiciones térmicas semejantes, tomando en cuenta el tiempo de exposición, el régimen de actividades, y el nivel térmico en el centro de trabajo. 4.11 Índice de temperatura de globo-bulbo húmedo, es la interrelación entre la temperatura de globo, temperatura del aire y la humedad relativa, que permite estimar la exposición a temperaturas elevadas. 4.12 Índice de viento frío, es la interrelación entre la temperatura y velocidad del aire, que permite estimar la exposición a temperaturas abatidas. 4.13 Límite máximo permisible de exposición, LMP es el nivel máximo de los indicadores térmicos del régimen de trabajo y del tiempo de exposición que se relacionan con el medio ambiente laboral, y que no deben superarse durante la exposición de los trabajadores en períodos de trabajo definidos. 4.14 Temperatura de bulbo húmedo natural, es la temperatura que registra el termómetro cuando, humedecido su bulbo, permite la evaporación del agua sobre él, al estar expuesto al movimiento natural del aire y al contenido de su humedad. 4.15 Temperatura de bulbo húmedo ventilado, es la temperatura que registra el termómetro cuando, humedecido su bulbo, permite la evaporación del agua sobre él, a una velocidad del aire que depende exclusivamente del tipo de cicrómetro utilizado. 4.16 Temperatura de bulbo seco, es la temperatura que registra el termómetro cuando el bulbo está en contacto con el aire del medio ambiente, y esté protegido de la radiación directa de la fuente que genera la condición térmica. 4.17 Temperatura de globo, es el nivel termométrico que se registra cuando se establece el equilibrio entre la relación del calor convectivo y el calor radiante en el termómetro de globo. 4.18 Trabajador expuesto, personal ocupacionalmente expuesto, poes son los trabajadores expuestos a una condición térmica extrema durante el desarrollo de sus actividades laborales. 5.Obligaciones del patrón. 5.1 Mostrar a la autoridad del trabajo, cuando ésta así lo solicite, los documentos que la presente norma le obligue a elaborar o poseer. 5.2 Informar a los trabajadores de los riesgos de trabajo por exposición a temperaturas extremas y mostrar a la autoridad del trabajo evidencias como pueden ser las constancias de habilidades, circulares, folletos, carteles, o a través de opiniones de los trabajadores, que acrediten que han sido informados de los riesgos. 5.3 Realizar el reconocimiento, evaluación y control, según lo establecido en el capítulo 7. 5.4 Elaborar por escrito y mantener actualizado un informe que contenga el registro del reconocimiento, evaluación y control de las áreas, de acuerdo con lo establecido en el capítulo 11. 5.5 Aplicar el método para determinar el tiempo de exposición de los trabajadores, considerando el tipo de condición térmica extrema a la que se expongan, de conformidad con lo que se establece en los capítulos 9 y 10, según sea el caso. 5.6 Proporcionar al POE el equipo de protección personal, según se establece en la NOM 017 STPS 2001. 5.7 Señalar y restringir el acceso a las áreas de exposición a condiciones térmicas extremas, según lo establecido en la NOM 026 STPS 1998. 5.8 Proporcionar capacitación y adiestramiento al POE en materia de seguridad e higiene, donde se incluyan los niveles máximos permisibles y las medidas de control establecidas en el apartado 5.3, de acuerdo con la actividad que desempeñen, a fin de evitar daños a la salud, derivados de la exposición a condiciones térmicas extremas. 5.9 Llevar a cabo la vigilancia a la salud del POE, según lo que establezcan las normas oficiales mexicanas que al respecto emita la Secretaría de Salud. En caso de no existir normatividad de dicha secretaría, el médico de la empresa determinará el contenido de los exámenes médicos y la vigilancia a la salud, según lo establecido en el apéndice B. 5.10 En los centros de trabajo en que las condiciones climáticas pueden provocar que la temperatura corporal del trabajador sea inferior a 36 grados centígrados o superior a 38 grados centígrados, cumplir únicamente con lo establecido en los apartados 5.1, 5.2, 5.6 y 5.9. 6 Obligaciones del personal ocupacionalmente expuesto. 6.1 Colaborar en las actividades derivadas del reconocimiento, evaluación y control que se requieran. 6.2 Participar en las actividades de capacitación y adiestramiento en materia de seguridad e higiene, establecidas por el patrón. 6.3 Someterse a los exámenes médicos para valorar los riesgos a su salud, con motivo de la exposición a condiciones térmicas extremas, y proporcionar verazmente la información que le solicite el médico que realice dicho examen. 6.4 En caso de tener síntomas de aumento o decremento de su temperatura corporal, debe notificarlo al patrón. 7 Reconocimiento, evaluación y control. 7.1 Reconocimiento. 7.1.1 Identificar y registrar en un plano de vista de planta del centro de trabajo, todas las fuentes que generen condiciones térmicas extremas. 7.1.2 Determinar si en el área donde se ubican las fuentes, el POE se localiza en un lugar cerrado o abierto y si existe ventilación natural o artificial. 7.1.3 Elaborar una relación del POE, incluyendo áreas, puestos de trabajo, tiempos y frecuencia de la exposición. 7.1.4 Describir las actividades y ciclos de trabajo que realiza el POE en cada puesto de trabajo. 7.2 Evaluación. 7.2.1 Aplicar el procedimiento de evaluación para las condiciones térmicas extremas encontradas, conforme a lo establecido en los capítulos 9 o 10, según sea el caso. 7.2.2 Medir la temperatura axilar del POE al inicio y al término de cada ciclo de exposición. 7.2.3 Con la información obtenida en el apartado 7.1.4, en caso de exposición a condiciones térmicas elevadas, determinar el régimen de trabajo del POE, según lo establecido en la tabla A1. 7.2.4 Registrar en una hoja de campo o sistema electrónico, por cada trabajador expuesto o grupo de exposición homogénea a condiciones térmicas extremas, los siguientes datos. Área evaluada. Condición térmica extrema evaluada. Fecha de la evaluación. Nombre del trabajador o grupo evaluado. Puesto de trabajo evaluado. Tiempo y ciclos de exposición. Actividades específicas que realiza el POE en cada ciclo de exposición. Si se utiliza equipo de protección personal, describirlo. Si existen controles técnicos o administrativos, describirlos. En caso de utilizar equipo de medición electrónico registrar. Marca y modelo. Número de serie. Documento que avale la calibración de los instrumentos de medición, de conformidad con los procedimientos establecidos en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Nombre y firma del evaluador. 7.3. Control. 7.3.1 cuando el resultado del índice de temperatura de globo vulvo húmedo, ITV, o el índice de viento frío, IVF, el régimen de trabajo y el tiempo de exposición, indiquen que la exposición de los trabajadores excede los LMP establecidos en las tablas 1 o 2, o la temperatura axilar del trabajador supere los 38 grados centígrados o esté por abajo de 36 grados centígrados. Se deben aplicar medidas de control, a fin de prevenir daños a la salud del POE. En tanto se establezcan dichas medidas de control, los patrones deben adoptar medidas preventivas inmediatas que garanticen que no se sigan presentando este tipo de exposiciones, tomando en consideración lo siguiente. Las características fisiológicas de los trabajadores expuestos El régimen de trabajo, nivel, tiempo y frecuencia de la exposición Las características de los lugares donde se realiza el trabajo Las características del proceso Las características de las fuentes Las condiciones climatológicas del lugar, por área geográfica y estacionalidad 7.3.2 Las medidas de control y las medidas preventivas inmediatas mencionadas en el apartado anterior deben registrarse en el informe establecido en el capítulo 11, según sea el caso, y deben ser verificadas por el patrón mediante una evaluación posterior al término de su implementación. 7.3.3 Los trabajadores que por primera vez vayan a ser expuestos a condiciones térmicas elevadas, deben contar con un periodo continuo mínimo de aclimatación de seis días, iniciando con el 50% de la exposición total permisible durante el primer día, siguiendo con incrementos diarios de 10%, hasta llegar al 100% de la exposición total permisible el sexto día. Estos periodos de aclimatación deben ser registrados en el informe de evaluación. 7.3.4 Los trabajadores que han estado aclimatados a condiciones térmicas elevadas y que regresen de nueve o más días consecutivos de ausencia, deben someterse a un periodo continuo mínimo de aclimatación de cuatro días. El periodo de aclimatación debe iniciar con el 50% de la exposición total permisible el primer día, siguiendo con dos incrementos diarios de 20% y uno de 10% hasta llegar al 100% de la exposición total permisible el cuarto día. Estos periodos de aclimatación deben ser registrados en el informe de evaluación. 7.3.5 En las áreas opuestos de trabajo donde el índice de temperatura de globo bulbo húmedo supere los 32.2 grados centígrados, sólo se permitirá una exposición momentánea, siempre y cuando el trabajador se encuentre debidamente protegido de la radiación calorífica y una persona vigile continuamente su actividad. 7.3.6 En las áreas opuestos de trabajo donde el índice de viento frío sea inferior a menos 50 y 7 grados centígrados, todo el cuerpo del POE debe contar con equipo de protección personal que lo mantenga aislado de las condiciones térmicas abatidas y equipado con un tubo de respiración que pase bajo la ropa y bajo la pierna para calentar el aire. 7.3.7 Cuando la temperatura corporal sea igual o mayor a 38 grados centígrados, se debe retirar de la exposición al trabajador y someterlo a vigilancia médica. 7.3.8 Cuando la temperatura corporal sea igual o menor a 36 grados centígrados, se debe retirar de la exposición al POE y someterlo a vigilancia médica. 8 Límites máximos permisibles de exposición 8.1 Condiciones térmicas elevadas En la tabla 1 se establecen los tiempos máximos permisibles de exposición y el tiempo mínimo de recuperación para jornadas de trabajo de 8 horas. Tabla 1 Límites máximos permisibles de exposición a condiciones térmicas elevadas Temperatura máxima en grado C de ITV Porcentaje del tiempo de exposición y de no exposición Régimen de trabajo Ligero Moderado Pesado 30.0 26.7 25.0 100% de exposición 30.6 27.8 25.9 75% de exposición 25% de recuperación en cada hora 31.7 29.4 27.8 27.8 50% de exposición 50% de recuperación en cada hora 32.2 31.1 30.0 25% de exposición 75% de recuperación en cada hora 8.2 Condiciones térmicas abatidas En la tabla 2 se relacionan las temperaturas del índice de viento frío, tiempo de exposición máxima diaria y el tiempo de no exposición. Tabla 2 Los límites máximos permisibles de exposición a condiciones térmicas abatidas Temperatura en grados C Exposición máxima diaria De 0 a menos 18 8 horas Menores de menos 18 a menos 30 y 4 4 horas, sujeto a periodos continuos máximos de exposición de una hora, después de cada exposición, se debe tener un tiempo de no exposición al menos igual al tiempo de exposición. Menores de menos 30 y 4 a menos 50 y 7 Una hora, sujeto a periodos continuos máximos de 30 minutos, después de cada exposición, se debe tener un tiempo de no exposición al menos 8 veces mayor que el tiempo de exposición. Menores de menos 50 y 7 5 minutos 9 Método de evaluación para condiciones térmicas elevadas 9.1 Un principio del método, consiste en aplicar el índice de temperatura de globo vulvo húmedo, ITV, medir la temperatura axilar del trabajador expuesto, la humedad relativa, la velocidad del aire y determinar el régimen de trabajo. 9.2 Instrumentación y equipo Características con las que deben contar los instrumentos de medición y equipo para evaluar las condiciones térmicas extremas. Se pueden utilizar instrumentos de medición electrónicos con igual o mayor precisión. 9.2.1 termómetros de mercurio De vulvo seco Con vulvo sensor de 30 más menos 5 milímetros, de 6 más menos 1 milímetros de diámetro externo Intervalo de medición de 10 grados centígrados a 60 grados centígrados Exactitud de medición de 1 grado centígrado De vulvo húmedo Con vulvo sensor de 30 más menos 5 milímetros, de 6 más menos 1 milímetros de diámetro externo Intervalo de medición de 5 grados centígrados a 40 grados centígrados Exactitud de medición de 0.5 grados centígrados El vulvo sensor del termómetro debe estar cubierto totalmente con una funda o malla blanca de algodón, de un material absorbente, de algodón u otro material con las mismas características de humectación Longitud del termómetro cubierto por la funda o malla de algodón, 20 milímetros La parte más baja de la funda debe estar sumergida en un recipiente con agua destilada La longitud libre de la funda en el aire debe ser de 20 milímetros a 30 milímetros Separación entre el borde superior del recipiente de agua y el vulvo del termómetro Vaso de precipitado Gotero De globo Con vulvo sensor de 30 más menos 5 milímetros, de 6 más menos 1 milímetros de diámetro externo Intervalo de medición de 20 grados centígrados a 120 grados centígrados Exactitud de medición de 1 grado centígrado Con una esfera de cobre en cuyo centro se localice el vulvo sensor del termómetro, con diámetro exterior de 150 milímetros, un espesor menor o igual a 1 milímetro y la superficie exterior pintada de color negro mate, con un coeficiente promedio de emisión de 0.95, negro mate Tripié para soporte de los termómetros Anemómetro para elegir, según la velocidad del aire Anemómetro de copa o veleta con un rango de medición de 0.05 a 150 metros por segundo Termoanemómetro con un rango de medición de 0.03 a 300 metros por segundo 9.2.4 Estabilización de los instrumentos de medición Los termómetros de globo y vulvo húmedo deben permanecer al menos 30 minutos expuestos en el área de trabajo antes de efectuar la lectura El termómetro de vulvo húmedo debe humedecerse directamente con agua destilada durante al menos 30 minutos antes de efectuar las mediciones y dejando la malla de algodón inmersa en el agua destilada, de tal manera que siga absorbiendo agua por capilaridad En el caso de instrumentos electrónicos de mayor precisión, su permanencia debe ser de acuerdo con el tiempo de estabilización recomendado por el fabricante 9.3 Estrategia de evaluación de las condiciones térmicas elevadas Durante la evaluación, se deben excluir las áreas donde no exista POE y aquellas en las que el índice de temperatura de globo-vulvo húmedo sea igual o menor al LMP del régimen de trabajo. Para cada trabajador o grupo de exposición homogénea en puestos fijos se debe a describir las actividades que desarrolla el POE y determinar el régimen de trabajo, ligero, moderado o pesado, de acuerdo con el tipo de actividad que se desarrolla, según lo establecido en la tabla A1. Medir la temperatura axilar del POE en su puesto de trabajo, antes y después de su jornada, así como la duración de la exposición. La evaluación del índice de temperatura de globo-vulvo húmedo se debe realizar lo más cerca posible del POE, sin que la presencia del evaluador interrumpa sus actividades. La evaluación consiste en medir y promediar a tres diferentes alturas la temperatura de globo-vulvo húmedo, colocando los instrumentos de medición en la primera medición, a una altura de 0.10 metros número 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 0.05 metros, región de los tobillos, en relación con el plano de sustentación del trabajador. La segunda medición a la altura de la región abdominal a 0.60 metros número número 0.05 metros, en relación con el plano de sustentación del trabajador sentado, y de 1.10 metros número 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 0.05 metros si la actividad es desarrollada de pie. La tercera medición, a la altura de la región superior de la cabeza a 1.10 metros número 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 0.05 metros en relación con el plano de sustentación del trabajador sentado, y de 1.70 metros número 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 0.05 metros si desarrolla sus actividades de pie. Cuando se realicen evaluaciones a alturas diferentes a las establecidas, se deben registrar y fundamentar las causas que las originaron. La medición se debe realizar al inicio y al final de todos los ciclos de exposición que se generen durante una hora continua de actividades. Los resultados obtenidos se deben comparar con los LMP establecidos en la tabla 1. En el caso de tener un grupo de exposición homogénea, se debe ubicar el equipo de medición en el centro geométrico del grupo, y realizar la evaluación como se describió en el apartado 9.3.2. Para un trabajador o grupo de exposición homogénea en movimiento, se debe proceder según se establece en el apartado 9.3.2, repitiéndose en tres ocasiones. La primera medición se realizará en el lugar donde se inicia la actividad sujeta a exposición. La segunda medición a la mitad de su trayectoria. Una tercera medición se realiza al concluir su actividad. En este tipo de exposición homogénea en movimiento, en cada una de las tres mediciones se deben comparar los resultados con la tabla 1. 9.3.5 Si se tienen diferentes regímenes de trabajo, en cada uno de estos se debe proceder según lo establecido en el apartado 9.3.2. 9.4 Determinación del índice de temperatura de globo-bulbo húmedo. Una vez concluidas las evaluaciones, se registran los valores obtenidos y se calcula el índice de la temperatura de globo-bulbo húmedo por cada punto evaluado mediante la ecuación, 1, si la medición se realiza en interiores o exteriores sin carga solar, y mediante la ecuación, 2, si la medición se realiza en exteriores con carga solar. ITV igual a 0.7 TBBHNI 0.3 TGI, 1. ITV igual a 0.7 TBBHNI 0.2 TGI 0.1 TS, 2. Para obtener la temperatura de globo-bulbo húmedo promedio, se debe aplicar la siguiente ecuación. ITVH promedio igual a diagonal ITVH cabeza más 2 ITVH 4 abdomen e ITVH tobillos. ¿Dónde? ITGVH cabeza, es el índice de temperatura de globo-bulbo húmedo, medido en la región de la cabeza. ITGVH abdomen, es el índice de temperatura de globo-bulbo húmedo, medido en la región del abdomen. ITGVH tobillos, es el índice de temperatura de globo-bulbo húmedo medido, en la región de los tobillos. 10 Método de evaluación para condiciones térmicas abatidas 10.1 Instrumentos de medición que se requieren para evaluar las condiciones térmicas abatidas 1 de enero de 2010 termómetro de mercurio de bulbo seco. Con bulbo sensor de 30 más menos 5 milímetros, de 6 más menos 1 milímetros de diámetro externo. Intervalo de medición menos 60 grados centígrados a 20 grados centígrados. Exactitud de medición de 0.5 grados centígrados. 2 de enero de 2010 anemómetro de copa o veleta. Se deben excluir aquellas áreas donde no exista POE. Para cada trabajador o grupo de exposición homogénea en puestos fijos se debe Describir las actividades que desarrolla el POE. Medir la temperatura axilar del POE en su puesto de trabajo, antes y después de su exposición, así como la duración de la exposición. La evaluación del índice de viento frío se debe realizar lo más cerca posible del trabajador, sin que la presencia del evaluador interrumpa la actividad del POE. La evaluación consiste en medir y correlacionar la temperatura de bulbo seco y la velocidad del aire para calcular el índice de viento frío de acuerdo con la tabla A2. Los instrumentos de medición se deben colocar a una altura de 1.40 número o número o número 0.10 metros y se deben tomar tres lecturas, al inicio, a la mitad y al final de cada ciclo de exposición. Cuando se realicen evaluaciones a diferentes alturas, se deben registrar y fundamentar las causas que las originaron. 10.4 Análisis de resultados. 1 de abril de 2010 Con los valores obtenidos se determina el valor del índice de viento frío promedio, como se indica a continuación. A IVF promedio igual a diagonal a IVF inicial y a IVF a la 3 mitad y a IVF al final. ¿Dónde? IVF inicial, es el valor promedio del índice del viento frío inicial. IVF a la mitad, es el valor promedio del índice del viento frío a la mitad. IVF al final, es el valor promedio del índice del viento frío final. 1. Localización de los puntos evaluados. Una vez determinado el valor del índice de viento frío promedio, todos los puntos de medición de la zona evaluada se deben identificar con un número progresivo y registrarse en un plano de vista de planta. Con el resultado del índice de viento frío promedio, se debe determinar el tiempo máximo de exposición del POE según lo establecido en la tabla 2. 11. Registros. Los registros de las condiciones térmicas extremas deben de contener, al menos, lo siguiente. Informe descriptivo de las condiciones de operación bajo las cuales se realizó la evaluación. Plano de distribución de las zonas, áreas y departamentos evaluados en el que se indique la ubicación de las fuentes, los puntos de medición y el POE. La temperatura axilar del POE. Los informes del reconocimiento, evaluación y control, señalados en el capítulo 7. Las medidas preventivas de seguridad e higiene para proteger al POE. Nombre y firma del responsable del estudio de evaluación. 12 Unidades de verificación y laboratorios de pruebas. 12.1 El patrón tendrá la opción de contratar una unidad de verificación o un laboratorio de pruebas, acreditado y aprobado, en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, para verificar el grado de cumplimiento de la presente norma. 12.2 Las unidades de verificación podrán verificar el grado de cumplimiento de los apartados 5.2 al 5.10. 12.3 Los laboratorios de pruebas podrán evaluar el contenido del apartado 7.2. 12.4 Las unidades de verificación y los laboratorios de pruebas deben entregar al patrón sus dictámenes e informes de resultados, consignando lo siguiente. 12.4.1 Para el dictamen de las unidades de verificación. 13.4.1 Datos del centro de trabajo evaluado. 14.4.1 Nombre, denominación o razón social. 15.4.1 Domicilio completo. 15.4.1 Datos de la unidad de verificación. 16.5.1 Nombre, denominación o razón social de la unidad de verificación. 16.5.1 Domicilio completo. 16.5.1 Número de aprobación otorgado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 17.5.1 Clave y nombre de las normas verificadas. 17.5.1 Resultado de la verificación. 17.5.1 Lugar y fecha de la firma del dictamen, 7, Nombre y firma del representante legal, 8, Vigencia del Dictamen. 18.5.1 2 de abril de 2012 para el informe de resultados de los laboratorios de pruebas. 18.5.1 Datos del centro de trabajo evaluado. 1.1 Nombre, denominación o razón social. 2.1 Domicilio completo. 19.5.1 Datos del laboratorio de pruebas. 20.5.1 Nombre, denominación o razón social. 20.5.1 Domicilio completo. 20.1 Número de aprobación otorgado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 21.1 Nombre y firma del signatario autorizado. 21.1 Lugar y fecha de la firma. 21.1 Conclusiones de la evaluación. 21.1 Contenido de los estudios, de acuerdo con lo establecido en los capítulos 9 y 10, según sea el caso. 22.1 La vigencia de los dictámenes emitidos por las unidades de verificación y de los informes de resultados de los laboratorios de prueba será de dos años, 23.1 Mientras se mantengan las condiciones de trabajo que sirvieron de referencia para su emisión. 23.1 Apendice A. Regímenes de trabajo Tabla A1. 24.1 Definición del régimen de trabajo según la actividad. 25.1 Régimen de trabajo. 26.1 Actividad. 27.1 Ejemplo de gasto metabólico aproximado. 27.1 Wats. 28.1 Cacal diagonal H. 29.1 Ligero. 29.1 Sentarse tranquilamente. 31.1 116.18 100.1 Sentarse, movimientos. Movimiento moderado de los brazos y el tronco, por ejemplo, trabajo de oficina, mecanografía. 130.81 a 162.21 112.5 a 139.5 Sentado, movimientos moderados de los brazos y el tronco, por ejemplo, tocando el órgano o conduciendo un automóvil. 159.88 a 188.95 137.5 a 162.5 Parado, trabajo moderado en máquinas o bancos de máquinas, mayormente con las manos. 159.88 a 188.95 137.5 a 162.5 Parado, trabajo liviano en máquinas o banco, a veces caminando un poco. 188.95 a 218.02 162.5 a 187.5 Sentado, movimientos pesados de los brazos y piernas. 188.95 a 232.56 162.5 a 200.0 Moderado, parado, trabajo moderado en máquina o banco, a veces caminando un poco. 218.02 a 290.69 187.5 a 250.0 Caminando de un sitio a otro empujando y levantando moderadamente. 290.69 a 406.97 250.0 a 350.0 Pesado Levantando, empujando o tirando cargas pesadas, intermitentemente, por ejemplo, trabajo de pico y pala. 436.04 a 581.39 375.0 a 500.0 Trabajo pesado constante 581.39 a 697.67 500.0 a 600.0 Tabla a 2 índice de viento frío El uso de la presente tabla tiene como fin determinar el índice de viento frío a aplicar en el capítulo 10, al correlacionar la velocidad del viento y la temperatura registrada en el termómetro, y poder determinar el aislamiento para proteger el cuerpo del trabajador. Velocidad del viento en kilómetros diagonal h Temperatura leída en el termómetro en grado c 10 4 Menos 1 Menos 7 Menos 12 Menos 18 Menos 23 Menos 29 Menos 30 Y 4 Menos 40 8 10 4 Menos 1 Menos 7 Menos 12 Menos 18 Menos 23 Menos 29 Menos 30 Y 4 Menos 40 Menos 30 Y 8 Menos 40 Y 4 Menos 50 Menos 50 Y 7 16 9 3 Menos 3 Menos 9 Menos 14 Menos 21 Menos 26 Menos 30 Y 2 Menos 40 Y 3 Menos 50 Menos 50 y 5 24 4 menos 2 menos 9 menos 15 menos 23 menos 30 y 1 Menos 30 y 6 menos 40 y 3 Menos 40 y 7 Menos 50 Menos 50 y 3 Menos 50 y 5 menos 50 y 6 30 y 2 2 menos 6 menos 13 menos 21 menos 28 Menos 30 y 6 Menos 30 y 9 Menos 40 y 2 menos 40 y 4 Menos 40 y 6 menos 40 y 7 Menos 50 y 8 Menos 60 y 5 Menos 70 y 1 Menos 70 y 6 Menos 70 y 8 Menos 80 menos 82 40 0 menos 8 menos 16 menos 23 menos 1 menos 9 menos 18 menos 26 menos 2 menos 11 menos 19 menos 28 Menos 3 menos 12 menos 20 menos 29 menos 3 menos 12 menos 21 menos 29 Menos 30 y 2 Menos 30 y 4 Menos 30 y 6 Menos 30 y 7 menos 30 y 8 Menos 60 y 3 Menos 60 y 7 menos 70 Menos 70 y 2 menos 70 y 3 40 y 8 Menos 50 y 9 menos 60 y 2 Menos 60 y 3 menos 60 y 5 50 y 6 60 y 4 60 y 6 y mayores Peligro escaso en una Hora de exposición, para una persona Adecuadamente vestida Aumento de peligro en Un minuto de exposición Gran peligro en 30 segundos de exposición Peligro de congelación de las zonas expuestas Apéndice B Vigilancia a la salud del POE B1 El médico de la empresa debe establecer por escrito un programa de vigilancia a la salud del POE Y el contenido y tipo de los exámenes médicos aplicables, que incluya lo siguiente La evaluación médica inicial a trabajadores que se expongan por primera vez Una historia clínica con exploración física completa de cada trabajador expuesto Realizar, al menos, un examen médico cada seis meses Las conclusiones de los resultados de los exámenes médicos Las medidas de prevención de las posibles alteraciones a la salud El seguimiento a cada caso La vigilancia del cumplimiento de esta norma oficial mexicana corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 14 Bibliografía Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 123 Apartado a, fracción 15 Ley Federal del Trabajo Artículo 132, 512 y 527 Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo Título III Capítulo VI NOM 008 SCFI 1993 Sistema General de Unidades de Medida NOM 011 SCFI 1993 Instrumentos de Medición Termómetros de Líquido en Vidrio para Usos Generales ISO 7243 Hot Environments Estimation of the Atestress on Working Mamba Sedon de WVGT Index Wet Valve Global Temperature 1992 Working the Cold Review of Methods for Assessment of Cold Exposure Ingvar Holmer Interchak Jepas Chenelin by Irene Alt-1993 Kempare Senofeat Estress Index Richard S. Ebrief and Robert Heckenfer American Industrial Hygiene Sousias Chenjournal 1971 Problemas relacionados con el trabajo en condiciones de sobrecarga térmica Organización Mundial de la Salud Serie de Informes Técnicos Ergenomics Guide to Assessment of Metabolic and Cardiac Cost of Physical Work American Industrial Hygiene Sousias Chen 1971 Evaluación de la sobrecarga térmica en el ambiente de trabajo Act Diagonal 77.1 Organización Mundial de la Salud Begol Elcer OMS 15.15 Concordancia con Normas Internacionales 15.1 La presente norma coincide de manera parcial con algunos aspectos de la norma internacional ISO 7243 J. Environment Estimation of the Atestress on Working Mamba Sedon de WVGT Index Wetval Globe Temperature 1992 Transitorios 1. La presente norma oficial mexicana entrará en vigor a los 180 días naturales posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación 2. Durante el lapso señalado en el artículo anterior, los patrones cumplirán con la norma oficial mexicana NOM 015 STPS 1993 Relativa a la exposición laboral a condiciones térmicas elevadas o abatidas en los centros de trabajo o bien realizarán las adaptaciones para observar las disposiciones de la presente norma oficial mexicana y, en este último caso, las autoridades del trabajo proporcionarán a petición de los patrones interesados, asesoría y orientación para instrumentar su cumplimiento, sin que los patrones se hagan acreedores a sanciones por el incumplimiento de la norma en vigor México, Distrito Federal, a los 22 días del mes de marzo de 2002 El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Carlos María Abascal Carranza Rúbrica Guía de Referencia y Determinación del Tiempo de Exposición El contenido de esta guía es un complemento auxiliar para determinar los factores que afectan al POE y poder establecer sistemas de control, y no es de cumplimiento obligatorio Este procedimiento sirve para determinar el tiempo mínimo de recuperación, a través del uso de los nomogramas elaborados por MC Carnes y Brief De la carta cicrométrica Y uno para determinar la temperatura de rocío Se proyectan líneas perpendiculares que inician con los valores de la temperatura de bulbo seco, TS, y la temperatura de bulbo húmedo, TBH, en la escala de la carta cicrométrica En el punto de intersección se traza una línea recta paralela a la escala de la temperatura de bulbo seco, TS, hasta que ésta cruce con la escala de la temperatura de bulbo húmedo, TBH El punto de intersección se conoce como temperatura del punto de rocío Y dos para determinar la presión de vapor, BIPA Se proyecta una línea perpendicular que inicia con el valor de la temperatura de rocío en la carta cicrométrica y termina en la escala de la presión de vapor, BIPA, de dicha carta El punto de intersección se conoce como presión de vapor Del nomograma número uno Y tres para determinar la evaporación máxima, Emax Se traza un segmento de recta que inicia con el valor de la velocidad del aire y termina con el valor de la temperatura de rocío, en las escalas del nomograma número uno El punto de intersección con la escala de la evaporación máxima, Emax, en el ambiente de trabajo, o área de recuperación según sea el caso, se conoce como evaporación máxima Y cuatro para determinar el calor por convección, C Se traza un segmento de recta que inicia con el valor de la velocidad del aire y concluye en el valor de la temperatura de bulbo seco, TS, en el nomograma número uno El punto de intersección se conoce como calor por convección, C Y cinco para determinar la constante de paso, K Se traza un segmento de recta que inicia con el valor de la presión de vapor, B y P, A, y concluye con el valor de la diferencia entre la temperatura de globo, T, Y, y la temperatura de bulbo seco, TS, en las escalas respectivas del nomograma número uno El punto de intersección se conoce como el valor de la constante de paso, K Del nomograma número dos Y seis para determinar la temperatura media radiante, T W Se traza un segmento de recta que inicia con el valor de la constante de paso K y se concluye con el valor de la temperatura de globo, el valor que le corresponde a la temperatura media radiante es el punto donde se intercepta la escala de la temperatura media radiante, T W, y el segmento de recta trazado Y siete para determinar el calor por radiación, R Se traza un segmento de recta ascendente que inicia con el valor de la temperatura media radiante y concluye donde se intercepta con la escala de radiación R, como se observa en este nomograma Y ocho para determinar el valor del metabolismo de la actividad y el intercambio de radiación Se traza un segmento de recta que inicia con el valor de la temperatura media radiante y concluye con el valor del metabolismo El punto de intersección como se observa en el nomograma número dos es el valor del metabolismo y radiación Y nueve para determinar la energía requerida, ERIC Se traza un segmento de recta que inicia con el valor del metabolismo y radiación, mismo que concluye con el valor del calor de convección, en las escalas respectivas del nomograma número dos El punto de intersección en ERIC se considera como valor de la energía requerida, ERIC Viernes 14 de junio de 2002 Diario Oficial, cuarta sección Enero de 2010 para determinar el tiempo de exposición permisible Se traza una línea recta que una al valor ERIC con el valor de la evaporación disponible, Emax El punto por donde cruza la línea se considera como el tiempo de exposición permisible Carta cicrométrica Presión barométrica 1000, milibares, 750 milímetros HGO 29.50 y 3 PLG de HGI Carta cicrométrica Viernes 14 de junio de 2002 Diario Oficial, cuarta sección Nomograma número 1 Nomograma número 2 Guión bajo 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 guión Gracias.